Yo te digo, Carlos, que este señor quiere la muerte. ¿La qué? La muerte. Y lo más claro es el campo. Claro. Él crea un programa que se llama Sembrando Vida. ¿Y qué es lo que necesita cualquier planta para vivir? Agua. Agua. Bueno, este programa no tiene agua. Yo hace cinco años lo reclamé y dije, sin agua el 80% va a fracasar. Hoy el 90% fracaso. Pues, aprovechando las damas primero, ¿cómo ves, Rosana Terugui, el tema del campo? ¿Cómo ves el campo? Y yo diría, en tu caso, tienes ventaja comparativa sobre el tema de los pequeños productores. Sí, porque yo soy pequeña productora. He sembrado jitomate, tengo limones, ¿y cómo veo el campo? Pues, el campo realmente está peor que nunca. Además de que nos agarró un periodo de sequía fuerte, pues, el gobierno quitó todos nuestros apoyos, absolutamente todos. Nos quedamos solamente con dos programas, pero no hay apoyo. ¿Pero qué apoyos le quitaron? ¿Qué tenían? Pues, teníamos apoyos para invernaderos. Nos apoyaban con un porcentaje del invernadero. Nos apoyaban con un porcentaje del tractor. Nos apoyaban con el sistema de riego, el tema del agua. No hay apoyos ya para el sistema de riego. Nos estamos consumiendo toda el agua que podría ir a las ciudades. ¿Qué otros apoyos? No hay apoyos para los negocios en el campo. Antes nos apoyaban en Fonais para las tortillerías. ¿Para comercialización? Para comercialización. No hay apoyos. ¿Para bodegas? Empaques. Para bodegas, para empaques. Antes, lo que se manejó de muchas maneras por el Procampo, nos daba apoyo para sembrar. Hoy no nos dan apoyo. Pero, a ver, Rosana, ¿y por qué? ¿Qué sería? ¿Es un objetivo premeditado? ¿Parte de una estrategia para empobrecir al campo? Porque tiene consecuencias que aquí el maestro Burriano nos puede explicar. Es decir, vamos a tener que importar alimentos. Vamos a tener que echar mano de las divisas. O sea, vamos a quebrar, vamos a promover el éxodo del campo a la ciudad otra vez. O sea, tiene muchas consecuencias. La idea es crear una masa gigantesca de pobres para luego alimentarlos, que sean dependientes y que tengamos que darles 3 mil, 4 mil pesos al mes. ¿Cuál es la idea? Han aumentado las remesas y a quien más nos beneficia es a la gente del campo. ¿Sí? Este, tenemos de 23 mil, 23 millones de hectáreas sembradas. Hoy estamos sembrando alrededor de 15, 16. Caray. ¿Sí? Así es. Y, este, por ejemplo, el programa este Sembrando Vida. Este, ayer yo escuchaba a Carlos que hablaba y decía es que yo no entiendo, ¿qué quiere este? Pues yo te digo, Carlos, que este señor quiere la muerte. ¿La qué? La muerte. Y lo más claro es el campo. Claro. Él crea un programa que se llama Sembrando Vida. ¿Y qué es lo que necesita cualquier planta para vivir? Agua. Agua. Bueno, este programa no tiene agua. Yo hace 5 años lo reclamé y dije, sin agua el 80% va a ser, va a fracasar. Hoy el 90% fracasó. O sea, por ejemplo, el programa Sembrando Gasolina en los coches no dan gasolina, es lo que estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que les dieron los árboles, pero no tienen pozo, no tienen sistema de riego, no previeron que un árbol necesita agua. No, 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 como que no previeron. Sí, y la gente lleva en burros su agua. Ignacio, ¿cómo ves el campo tú? Bueno, el campo está totalmente deteriorado en estos últimos 5 años. Han podido sumar en muy corto tiempo el deterioro de casi 30 años de trabajo. El campo está muy alejado de las metas planteadas, tanto como por los productores, llamémosle, grandes, consolidados, con vocación comercial, con vocación exportadora, con vocación de asociarse con pequeños productores. Esa vocación, con los apoyos que mencionaba Roxana, más la capacidad económica... O la falta de apoyos. O la falta de apoyos, más la vocación de ellos, ya por su tamaño, se han visto inmersos en tomar las riendas de la sanidad vegetal, de la sanidad animal, para no caer en problemas gravísimos y tener que cerrar exportaciones, detener enfermedades cruzadas entre regiones del país, que tuvimos problemas muy serios con la fibra abrear, porcina, bovina. Ha sido ya una responsabilidad total de los particulares, que lo han hecho extraordinariamente bien, para mantener al sector agropecuario pujante, avanzando, y sobre todo con una calidad de sanidad espectacular. Y cumpliendo con el T-MEC. O sea, no ha fallado en el T-MEC en nada, en el párrafo de sanidad. Pero lo que nos estás diciendo, Nacho, es que eso es mérito de los particulares. Así es, totalmente. Tanto los pequeños como los grandes productores, han sido los que han insistido en mantener la sanidad. Insistido, y pagado. Sí, y pagado. Porque no han tenido los apoyos de parte del gobierno. No tienen los apoyos. Además de que ellos se han dado a la tarea de generarse también, otro aspecto muy importante, la seguridad. El derecho de piso, que escuchamos constantemente. Ellos ya se han abocado a dar la seguridad. En ciertos productos ya se unen al pequeño y mediano productor. En temas ganaderos, en temas avícolas, en temas porcícolas. Vente, yo te recibo tu ganado, yo te lo trato. O sea, sí hay regiones que están claramente identificadas que los particulares están haciendo grupo. Porque no existía. Ya vimos, José, ya vimos, por ejemplo, que en materia de salud al gobierno no le importó, porque, ¿te acuerdas? Sí. Durante la pandemia salió el presidente con un escapulario y decía, Jesús, detente, que estás conmigo, de enemigo. Todas estas cosas. Entonces, se murieron un millón de mexicanos. Exactamente. Estamos viendo que tampoco se duele de que ya llevemos 180 mil homicidios dolosos y 110 mil desaparecidos y 12 mujeres esas. O sea, ahí me di cuenta que la salud no es una preocupación del gobierno. Pero ahora me di cuenta también que la alimentación tampoco. Tampoco. Tampoco es una preocupación. Pero si dependemos de la alimentación. O sea, digo, son cosas... Te voy a dar cifras que son de muchísimo cuidado que está el sector muy preocupado. Está llegando producto importado de Brasil, particularmente cárnico y avícola. Su calidad en sanidad animal es bajísima. El sector avícola mexicano está muy preocupado. ¿Por qué viene de Brasil y no de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial natural? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está el señor Lula da Silva, que acaba de ganar. Somos muy compadres de Mr. Lula. Viene el producto, viene más barato. Y hay toda una confusión comercial de que con producto barato, aunque venga malo, bajo la inflación. Entonces, te estás buscando un problema sanitario gigantesco por un fantasma de que a ver si bajo la inflación. Y no es cierto. Así no funciona. Lo sabe muy bien el doctor Burría. Así no se hacen las cosas. Entonces, por otro lado, comentábamos hace un momento. Estamos manteniendo nuestra capacidad exportadora, sobre todo en la parte de brócoli, coliflor, berries, etcétera. Había ganado, este puerco. El puerco se va a Japón desde hace muchísimos años. Troceado ya en paquetitos para que en Japón nada más llegue y se venda. Pero el peso fuerte que tanto presumen ha deteriorado el ingreso en pesos a los exportadores que les han subido los costos. No es una asfixia financiera. Ah, bueno. A ver... Que ese es otro golpe. Rosana, este asunto del superpeso, ¿cómo ha afectado a los pequeños propietarios, al campo en particular? Pues primero nos subieron los fertilizantes más de casi el 300%. ¿Sí? Eso no es el tipo de cambio. Esto es en virtud de cuando... No lo creo. Sí. ¿Pero por qué subieron el 300%? Por Ucrania. O sea, la Urea, por ejemplo... Cuando invadió Rusia a Ucrania, todos los insumos agrícolas en particular subieron. Entonces, por ejemplo, la gente dice... Y esto es muy importante. La gente dice que las cosas cada vez están más caras. Cada vez están más caras. El frijol está más caro. El jitomate está más caro. Sí, está más caro. Pero, o sea, tienen que entender al campo. Tienen que entender esta parte.